De los correos nuevecitos, dice... Por las calles de Santa la me han de ver Con un bote en el lado para la sed Con un cigarro de la verde para desocuparme del estrés Me llega el viernes, me dan ganas de tomar En Los Ángeles o en el rancho de la ciudad De vez en cuando gano banda, música de viento pa' bailar Soy uno más de los que no dejan pasar El sábado y tomé quien me pueda parar Y pa'l domingo después de la comidita Me encamino pa' el mar O a Poliboda circular De la cuchara y pa' forjar Es para ponerme relax Me sube al avión Y con ese barro pa' tomar Le gano siete pa' quemar Se ve en un maderón De vez en cuando ven un racer Me gusta pegar la diversión Y con mujeres me divierto Y la verdad que sale Y bueno, soy cabrón en el amor De los correos nuevecitos No De repente es off ¡Gracias por ver el video!